qué cosa amigo mío estamos acá en los callitos cayote estamos acá donde vamos a hacer el evento del torneo a la macarela rau rau para que vean la locación para que fueron bien donde perdona si moleste el aire ahí están viendo la bahía por donde se va a entrar en este tiroteo miran por esta entrada que están viendo ahora que estoy enseñando va a entrar y va a llegar ahí al terminar de la tienda y que estaremos viendo por allá vas a entrar estando por ahí vas a llegar allá ahí se hace el pesaje y con la misma va a salir por aquí y te va para la marina que tú lanzaste tu bote estoy mostrando la entrada la punta por donde es una pequeña marina privada ahí en esta esquina todo está llevando va a ser el pesaje y demás estamos acá va a caminar un poquito todo este recorrido pidió que ir haciendo el recorrido de toda la zona para que vea cómo es la cosita la cosota en muchos de estos botes que tengo enseñar ahora casi en charter lo va a estar encontrando acá vamos a estar caminando que hacen todo lo que tiene que ver aquí tenemos que ver en mirando aquí tenemos a capitán frío ahí tenemos a pesca con dani tenemos a raíz de pesca y cares de diversión y entonces acá tiene otro número de teléfonos que puede pausar el vídeo y puedes llamar y ponerse de acuerdo con ellos esto esta marina baja de los botes estos que se dedican a ser charter que evidentemente pueden hacer expresaje por allá y después voy a dejar el bote por ahí porque no tenga bote lo puede estar haciendo con ellos entonces voy mostrando mira la belleza que tiene este es el lugar donde se va a hacer en este lugar en donde se va a hacer todo lo que tiene que ver con el evento de pesca aquí no puede la gente se puede sentar y más además entonces va a encontrar todas las cosas las están encontrando diferente mira otra otra compañía otra compañía más otra compañía más de votos que lo están por aquí esto va a ser mi otra más de toda esta cosa para el atlántico para algo fue méxico tan bueno mira otra más todo el espacio que presentarse amigo mío esta es otra más ahí lo estamos poniendo tengo otro por aquí más mira cuánta cantidad de charters qué cantidad de charters hay por acá mira estamos poniendo pero las embarcaciones que hay para todo esto tienen para rentar a mí son las embarcaciones que hay para rentar acá que pueden estar utilizando todo esto que va a estar bien los páticos eso no se coge rau rau para el permiso de esos páticos no se coge entonces para que vean dónde se hace el evento mira este es el lugar este es el local donde se va a hacer todo lo que está haciendo se va a hacer aquí en este espacio como en la vuelta para que puedan mirar aquí se va a estar en ese espacio se va a estar haciendo esto en este espacio aquí aquí arriba en el piso arriba es donde se hace la comida de más de más todo el evento se va a hacer aquí en este espacio bien bonito caballero esto está bien 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 bello se llama la que vea chanon chuker and shakers y de un mercado que tenemos aquí fish park tienen un mercado aquí porque están mirando rau rau y el tema del pesaje está limpiando a mí es donde se hace todo el tema del pesaje para hacer ahí va a entrar con su bote como estaba enseñando que va a entrar con tu bote entra por allá entra con el bote entra con el bote y te esperan aquí hacer pesaje y con la misma te vas se atraca y pone tu bote atraca y con la misma te vas entonces este es el lugar donde hacer el evento esto que tiene un medio tiene dos pisos se llama chano shocker and shaker ahí lo tenemos vamos a estar en el local ahora estamos cerrados tomando bien tiempo en la mañana por acá vamos a chequear y mirar el espacio para handicap y además tiene todo el espacio para que ahora me querían para para que todo el carro que tiene a las personas y este es el lugar que estamos viendo abajo que tiene todo esto que está viendo aquí mira todo lo que está teniendo por acá laura para el promedio de y este es la parte del espacio en la vista que tenemos para todo el salón que se agarría mira la vista un tiburoncito tenemos para mi amigo entonces mira que donde se va a hacer todo el evento se va hacia la ría mira la vista increíble una vista de lujo de primera amigo mío de primera a la vista que hay por acá entonces para después no me diga donde es un con su barrito y todo candela y pica pica pero está genial tiene una vista de película este locura viva entonces rau rau para que espero mío te he enseñado un poquito donde va a ser el evento de pesca acá de zona de pesaje entramos por allá zona de pesaje te fuiste y al otro día hacemos la actividad cultural por aquí amiguito mío entonces nada de traído aquí de todo un poquito te he enseñado poner la cosita la cosota entonces amigo mío que le quiere decir a la gente y hasta la batería está riendo se por acá de cena en la gran oferio tenemos por aquí está aquí tenemos decidido dando un recorrido por donde van los tiros por donde va la cosa para que después no me guste esto es elevador amigo mío hasta elevadora persona con 10 con necesidades especiales y menos botecitos botezote para que después no me diga que no te dirá un recorrido completito completos por donde va a ser el evento entonces rene y la gente bueno nada aquí estamos señores estamos en el lugar donde hay que estar si no estás aquí no estás en ningún lado y tanto los botes estamos aquí cuadrando todo mirando a la situación sinceramente buscando la logística del evento donde vamos a estar ya sabemos dónde vamos a estar aquí van a estar los vendos le enseña todo esto aquí ahora ya tengo los otra gente haciendo sus cosas dan y con los suyos los vendos van a estar aquí va a ver esto va a estar sabroso tremenda comida tremendo regalo ay 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 esa es la cosita la cosota entonces aquí vamos a un recorrido aquí dan y cuéntame algo y me que le manda a la gente decirle saludos y que se unan al evento que esto se va a poner bueno es la cosita la cosota seguimos mío mío seguimos guiando el recorrido para una vuertecita vuertezota para que pueda ver la cosita la cosota aquí tenemos a gran raíz del raíz del que le puede decir a la gente que vengan que vamos nosotros por dos días prácticamente así que vamos a tener todo el evento la comida de arriba esto es algo único entonces tienen que participar no hay de otra esa es la cosa la cosita la cosota así que rau rau para después me dio te estoy despidiendo acá de el evento donde va a ser el evento donde va a entrar tu voto te lo enseñé donde va a enseñar el paisaje de mamá donde va a ser la fiesta donde vas a parquear y donde demás demás a rau rau para que vean que no me dio de diseño una completa completada de todo donde trae la cosita la cosota acá para el evento de torneo de la macarela acá en los cargos así que después no me diga que no te dije te voy a poner de nuevo el local para que le voy a buscar por internet de forma de poner la dirección y demás pero para que vayas mirando ya con antelación ahí está salón suker and shaker ahí está es el lugar esa es la dirección para que después no me diga así que dale te espero esa es la cosita la cosa así que te espero bien importante amigos te espero para que vengas por aquí un gran parqueo amigo mío aquí tiene para parquear hasta la suegra la tiene para parquear entonces rau rau para después no me diga que no te dije 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 que no te dije